Bueno familia, nosotros aquí en Despierta América desde hace ya 25 años compartimos con ustedes todas las noticias sobre economía, finanza y en este caso hay muchas que están acaparando titulares. Y sé que ustedes tienen preguntas al respecto, como esta que nos llega precisamente desde Nueva York. Hola, mi nombre es Natalia Cortés de Nueva York y tengo una pregunta. En este momento estamos entrando en una recesión. Y hay precios altos, intereses altos y a mí me gustaría saber cómo, qué pasos puedo tomar para mejor cuidar mi dinero y mis financias. Bueno mira Natalia, esa pregunta la tenemos todos los que vivimos en este país. Así que nos vamos a enlazar ahora con el economista Alejandro Cardona para que nos cuente un poco qué podemos hacer. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias querido Raúl, muy bien. Mira, vamos a ayudar a nuestra gente, que es técnicamente una recesión económica y por qué hay quienes dicen que sí estamos en una recesión y otros que te dicen, no, claro que no estamos en recesión. Muy buena pregunta Raúl. Bueno, una recesión económica se da cuando el crecimiento del país crece cada trimestre negativo, durante dos trimestres. Es decir, el primer trimestre de este año se compara con el anterior y el segundo con el año inmediatamente anterior, con el 2021. Si esas comparaciones de la producción interna son negativas, se considera una recesión. Es decir, que se está produciendo menos este año comparado con el año inmediatamente anterior. Ahora, algunas personas, y yo soy uno de ellos, dicen, estamos en una recesión porque esa es la definición económica. Hay otros que dicen, no, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Google, Apple, Amazon, Netflix, todas esas compañías han tenido reportes muy positivos este trimestre, específicamente en la Bolsa de Valores, lo que ha hecho que suban las acciones y además del informe del empleo también. Entonces dicen, no, aquí todas las cosas están bien porque las empresas más grandes están bien y el empleo está bien. Esas son las dos posiciones que hay. Ahora, Alejandro, cuando hablamos de la recesión, ¿qué es lo que pasa durante una recesión? Y sobre todo, ¿cómo afecta la economía familiar? ¿Los bolsillos de nuestra gente, de nuestra casa, de nuestro presupuesto? Bueno, en algunas compañías que se ven afectadas en sus ventas, lo que hacen es empezar a despedir personal, a reducir sus costos, ¿cierto? Entonces empieza, digamos, una desaceleración mayor porque no están produciendo, no están vendiendo lo suficiente y lo primero que hacen es cortar personal y hacer más eficientes sus costos. Entonces, si una familia trabaja en una compañía de estas, pues obviamente se va a ver afectada. Hablemos del sector, por ejemplo, inmobiliario, la parte de los mortgage brokers y esto, con las tasas de interés, algunas compañías, lo conozco de fuente muy cercana, han despedido varios de estos agentes y esto, por supuesto, afecta la economía de esas familias. Alejandro, estaba viendo esta mañana y hay unos titulares que mencionan la estanflación. Otro término que suena rarísimo. ¿Qué significa la estanflación? Bueno, eso es cuando el aparato productivo, o sea, la economía se estanca en un nivel de producción, también con la inflación y también acompañado de algo de desempleo. Los informes de la parte de empleo no han sido de esa categoría, pero si la inflación sigue, que esperamos que el último trimestre de este año baje y lo que está ocurriendo con el petróleo también es bueno para que estos indicadores bajen también, pues es un estancamiento con inflación, básicamente. Los precios suben y no hay movimiento muy activo del aparato productivo. Muy bien, ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las familias para preparar las finanzas ante este panorama? Querido Raúl, estas medidas siempre hay que hacerlas con recesión o en crisis, que ya sería algo más prolongado. Siempre hay que hacerlo en los auges y en todo, y es ser consumidores inteligentes, siempre comparar los precios, quitarse todos los gastos que no sean necesarios, vender en Internet, estar atentos a las oportunidades en los mercados financieros, también pensar no solamente en comprar, sino también colocarnos ese chip, querido Raúl, de vender, hay que vender, o sea, como familias, hacer reuniones, vamos a vender esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer negocios, porque uno no puede estar solamente como esperando a ver que se mejore la economía para uno mejorar su economía familiar, manejar todos los presupuestos, tener, digamos, acumulación. Hay que aprender mucho de la experiencia del 2020. Alejandro. Muchas personas no estábamos preparados, hay que tener estos presupuestos. Y hay que tenerlo claro, no gaste más, no gaste más. Enfóquese en pagar las deudas que ya tiene y no gaste más. Muchísimas gracias, Alejandro Cardona, economista, creador del seminario Creando Riqueza. Un fuerte abrazo para ti. Chau. 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 Gracias por ver el video.